Cuando las trompetas sueguen en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad Cuando las naciones al pasar su patria lleguen ya y que sean pasadas listas que de estar Cuando ya se pase en pista, cuando ya se pase en pista Cuando las naciones al pasar su patria lleguen y que el alma eterna a mi nombre yo feliz me encontré En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y que el alma eterna rompa en claridad Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sean pasadas listas que de estar Cuando ya se pase en pista Cuando ya se pase en pista Cuando ya se pase en pista A mi noche son felices conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!